Buenas tardes compañeros, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente contentos de compartir este ejercicio y partimos del reporte del operador o presencia de aceite en los rines traseros. Ya hemos separado el tambor y estamos constatando que el daño lo tenemos en el retén de esta masa, de este conjunto de rodamientos. Entonces lo que vamos a hacer es terminar desarmarlo para llevar a cabo el reemplazo del sello, que aquí podemos mostrarle uno que está, el cual va a ser colocado y por aquí lo tenemos, aquí estacionado. Entonces este sello es el que vamos a reemplazar, ya hemos removido la flecha y bien, la recomendación, como siempre la hacemos, es realizar revisiones periódicas lo más controlado posible para evitar daños a componentes que pudieran provocarnos un costo excesivo de reparación. Y bueno, tenemos suerte de que los sistemas normalmente avisan, en este caso fue el goteo, aquí vemos aceite emulsionado, bastante sucio, entonces nos lleva a pesar que también el mantenimiento del diferencial es necesario, eso va a ser más adelante, pero bien, aquí está confirmado nuevamente, confirmadísimo, es muy muy sano, muy recomendable realizar revisiones periódicas, por supuesto, a los sistemas, a los componentes y evitar daños posteriores. Pero bueno, hasta aquí estamos, a sus órdenes, claro que sí, entonces hasta luego.